Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para todos ustedes y en este caso muy, pero muy especial voy a dedicarle este puro y exclusivo video para mi viejita que la está pasando muy mal con esto de la pandemia y demás. Nosotros estamos pidiendo por ti y bueno, espero que pronto puedas salir para poder nuevamente deleitarnos con esa maravillosa sonrisa, con esas cosas lindas, vieja, que tú solamente puedes dar y brindar, como todas las madres del mundo. Así que quien te habla, el profe Brandán, te mando un beso, no estás sola, estamos orando, estamos rezando por ti y vas a salir seguramente muy pronto de todo esto, ¿sí? Este bicho malo, 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 lo vas a derrotar seguramente como tantas cosas que has derrotado en tu vida. Así que para ti, ¿eh? Este video tutorial, sé que sos fanática del profe Brandán, es mi fan número uno, mi vieja, ¿eh? Así que bueno, permítame emocionarme porque, porque sí, estoy pasando un mal momento y creo que se nota, pero pese a la diversidad, aquí el profe nuevamente está con todos ustedes brindándole el mejor video tutorial del mundo porque está dedicado para la mejor madre del mundo, para mi madre, ¿eh? Para ti, Damiana del Carmen Ledesma, a Brandán, este video súper tutorial dedicado en especial del profe Brandán. Así que para ti, Reina, te dedico a este video y obviamente para todos mis estudiantes. Hoy vamos a ver en este caso, chicos, Scratch, esta actividad maravillosa que ya vamos a pasar a compartir pantalla y vamos a deleitar a todos aquellos que están iniciando el mundo de la programación. Scratch, Scratch, pero no el Junior, ¿eh? No Scratch Junior, sino el Scratch, aquel Scratch que has aprendido a manejar con todas estas cositas lindas que estamos viendo en estas clases. Aquí vamos a hacer una actividad muy cortita, muy sencilla, porque pertenece a la actividad que vas a tener que entregar vos, sexto, la actividad que vas a tener que realizar. ¿En qué consiste? En hacer caminar a este gatito, en ponerle un fondo, en poderle poner distintos movimientos y obviamente también poder hacerlo hablar, ¿eh? Nosotros en la actividad dijimos que vamos a hacerlo solamente con un solo personaje, pero ustedes lo van a tener que hacer, mis queridos estudiantes, con tres, con tres personajes. Lo mismo, pero en lugar de uno, en tres. Entonces, el primer paso que vamos a tener que desarrollar es ponerle un fondo. Nosotros vamos a ponerle cualquier fondito que dijimos que le podemos implementar, depende de donde nosotros queremos que nuestro gatito esté, ¿verdad? Habíamos puesto en uno de los ejemplos de la clase en vivo, que yo a la clase anterior se los estuve diciendo, habíamos puesto nuestro personaje en un circo, un circo, un teatro y demás, ¿sí? Lo ponemos aquí, aquí ponemos, digamos, al gatito, y para ponerle los personajes, hacíamos un clic en este lugar, y el personaje del medio, que nosotros dijimos que iba a tener un muchacho con los brazos abiertos, iba a estar posicionado en este lugar. Como es muy grande, lo que íbamos a hacer es cambiarle el tamaño. Entonces aquí, en lugar de 100, le íbamos a poner un tamaño 80. Ahora, al gatito, sí, también, como quedaría en proporción un poco más grande, también se lo vamos a cambiar y le vamos a poner 80. En este caso, ahí ya tenemos la primera parte de la escena. Ahora tenemos que hacer que el gatito camine. Entonces vamos a posicionarnos en el gatito y vamos a ir a la opción donde dice eventos, y recordá que siempre tenemos que tener nuestra banderita, ¿eh? Nuestra banderita que en este caso va a dar inicio a todo el resto de los bloques que aparezcan a continuación. Vamos a ir a la opción donde dice movimientos, que es lo que nosotros queremos hacer. Y vamos a decirle, en este caso, que vamos a ir a la opción donde dice mover. En este caso, 10 pasos. Pero, ¿qué pasa? Si ponemos banderita, fíjate que solamente se mueve muy poquito el gatito. Entonces lo que vamos a hacer es poner un comandito que se llama repetir, pero no repetir por siempre, porque si no, siempre el gatito va a estar, en este caso, moviéndose. Aquí, en este caso, se va a mover, pero se va a mover una serie de pasos, ¿ves? Lo ves de vuelta, mira, banderita verde, y ahí se va a mover. Pero, en este caso, como el gatito se mueve como si fuese que se está arrastrando, lo ideal es poner que el gatito pueda tener como una especie de movimiento, ¿verdad? Entonces, para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer clic en el gatito, ir a donde dice disfraces, y cambiar el disfraz. Porque aquí tenemos el disfraz número 1, y aquí el disfraz número 2, que es el que vamos a trabajar. Una vez que eso lo logramos, volvemos nuevamente a la parte donde dice el código, y aquí lo que vamos a hacer es cambiar el disfraz, poner otro disfraz, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a cambiar, y vamos a ir a la opción donde dice apariencia, y vamos a utilizar el que dice siguiente disfraz. Entonces, fíjate, lo ponemos debajo de mover, y ahora, cuando le damos la banderita verde, ¿ves que el gatito parece como que camina ahora? Pero en realidad caminar va más rápido, parece que va corriendo, y yo quiero que camine. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que el camino vaya, o sea, el camino del gatito, que vaya en este caso más despacio. Por lo tanto, podemos ir a la opción donde dice, por ejemplo, control, y aquí esperar una serie de segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir en este caso, voy a poner a donde dice esperar, y aquí lo voy a enganchar, y no le voy a poner un segundo. Porque si no, el gatito, fíjate, va a poner, va como que va a venir por cámara lenta, y yo quiero que el gatito camine más rápido como si fuese normal. Entonces, aquí voy a poner cero, y voy a ir graduando dependiendo la velocidad que le quiera dar. Si yo le pongo 0.3, fíjate, el gatito viene ahora mucho más rápido, ¿ves? Entonces, es como que sí, ahora, sinceramente, viene caminando. Y si yo le pongo cero punto uno, el gatito va a tener una velocidad mucho mejor. Mirá, fíjate, lo ponemos de vuelta, y aquí, en lugar de cero tres, dijimos, vamos a ponerle cero punto uno. Y fíjate, la velocidad del gatito ahora, obviamente, es mucho mejor. Entonces, aquí, cero punto uno me parece que quedaría bien. Ahora, el gatito lo que tiene que hacer es hablar y decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? Para eso, en este caso, lo que teníamos que hacer es ponerle un bloque de decir. El bloque de decir, lo que nos va a permitir justamente cuando llegue el gatito, aquí, por ejemplo, va a decir solamente hola, ¿verdad? Ahí viene el gatito y dice hola. Yo lo que quiero decirle al globito este de mensaje, que diga, buen día, ¿sí? ¿Cómo estás? Entonces, es lo que nosotros vamos a decirle ahora automáticamente que diga el gatito. Entonces, aquí vamos a poner, buen día, ¿cómo estás? Eso es lo que va a decir el gatito. Mirá, hacemos un clic, viene por acá, recordá que para que inicie el gatito, lo tenés que poner desde el seteo del comienzo. Aquí, banderita verde, y vamos a poner, buen día, ¿cómo estás? Y obvio, el personaje le tiene que responder, después tiene que venir el otro personaje, de la misma manera que te lo estoy explicando acá con este, y le tiene que responder al gatito o al otro personaje. Depende de cómo vos quieras entablar el diálogo. Eso lo dejo a criterio tuyo, ¿sí? Vos sos el personaje de tu propia historia. El protagonista, diría yo. Vos sos el director de esta historia. Así que vos podés ponerlo como vos quieras, ¿sí? Bien, estamos, hasta aquí estamos bien, y aquí le podés, por ejemplo, poner la cantidad de segundos que querés que espere. Por ejemplo, tres segundos, porque si se va rápido el diálogo, venís aquí y le pones, en este caso, tres segundos que espere. Mirá, hola, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, ves que en este caso el lugar, ahora, queda mucho más en pantalla. Bien, y para grabar, ya prácticamente esto ya casi, casi está terminado. Vamos a hacer cómo hacemos para poder grabar el sonido, para que el gatito tenga su propio sonido, que en este caso va a ser el sonido de tu voz. Para eso vamos a ir a la opción donde dice sonido. Recordá que aquí tenés todas las opciones para trabajar. Dentro de las opciones de sonido, vos, por ejemplo, tenés un montón. Fíjate que aquí, si vos le pones más, automáticamente podés utilizar todos los sonidos que ya vienen predeterminados dentro de la galería, de esa galería que vos podés trabajar. En este caso, vos ahora lo que podés hacer dentro de la opción de sonido, que está aquí, le podés utilizar el sonido que vos quieras grabar, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, ¿se va entendiendo? Nosotros aquí, por ejemplo, podemos elegir dentro de esta la galería, la galería de tu propio, de los sonidos que ya vienen predeterminados. Pero en este caso, si vos querés grabar ahora un sonido, automáticamente lo podés hacer vos con la grabadora, la grabadora de sonido. Entonces aquí, fíjate, aquí vos, por ejemplo, podés elegir, en este caso, donde dice iniciar sonido. Entonces, miau es el sonido que ya tiene predeterminado. Pero si vos querés grabar tu propio sonido, vas a elegir ese que dice iniciar sonido. Entonces lo pones aquí. Pero como vos querés grabar nuevamente, te vuelvo a repetir tu propio sonido, vas a venir aquí donde dice grabar. Entonces ahí automáticamente, al hacer un clic, te va a aparecer esta ventana y aquí ya podés grabar el sonido que vos quieras. Vamos a poner, por ejemplo, el mismo diálogo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Y ahí detenemos. Obviamente vos por ahí no lo vas a escuchar porque estamos grabando justamente con el micrófono. Pero básicamente te lo explico para que lo puedas ver. Una vez que ya lo tenés ahí, podés reproducir y ahí vas a decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Entonces ahí automáticamente, si querés y si no te gustó, podés volver a grabar. Este es el área, básicamente, que solamente vos vas a seleccionar para que pueda quedar solamente el pedacito de audio que vos quieras grabar. Y ahí le ponemos guardar. Pero en este caso, fíjate que si vos podés guardar, hacemos un clic ahí, automáticamente le podés poner aquí un nombre. En este caso, buen día, buen día. Y ahí el sonido que acabamos de grabar, que lo podés escuchar aquí y le podés poner cualquier tipo de efecto tocando cualquiera de estos botones, va a quedar guardado con el nombre buen día. Entonces, una vez que vos ya tenés eso, en la parte donde dice código, que volvemos a trabajar, fíjate qué va a pasar. Automáticamente tenemos el miau, por defecto, el grabar, que ya te lo acabo de explicar, pero tenemos uno nuevo, que es buen día. Entonces, al hacer un clic ahí, automáticamente el gatito va a venir, va a decir, buen día, ¿cómo estás? Y automáticamente va a salir el sonido grabado por ti. Una de las preguntas que ha sido, por ejemplo, mucho, profe, ¿cómo grabo mi proyecto? Tenés que venir aquí, a donde dice la opción archivo, y dentro del archivo le tenés que decir guardar en tu ordenador, ¿eh? Ahí, guardar en tu ordenador, haces un clic ahí y automáticamente te va a aparecer una ventana en la cual vos vas a escribir el nombre de tu proyecto. A la hora de querer compartir este proyecto, eso ya es otra historia, que lo vamos a ver en un próximo video tutorial. Aquí, como yo te dije, tenés la posibilidad de guardar el sonido. ¿Cómo? Poner aquí, y ponemos trabajo práctico, TP, por ejemplo, para sexto de Urquiza. Ahí está, ¿sí? Entonces, TP para sexto de Urquiza. Y le ponemos ahí donde dice guardar. Nuestro trabajito ahora quedó guardado. Bueno, básicamente cerramos el Scratch y dejamos de compartir pantalla, porque ya automáticamente este video tutorial, obviamente, se está terminando. Muy especial, dedicado, ya sabemos, para la mami más linda de todas, que es mi mamá, que está pasando un momento muy difícil. Y disculpe que pueda transmitir esto, porque sé que este video lo ve muchísima gente. Y bueno, simplemente les pido a todos los que quieren al profe Brandán que pidamos una oración al supremo Dios creador de todas estas cosas, porque él la va a ayudar y va a hacer que la mami salga de ese mal trance que está pasando. No está sola, porque está con sus hijos a nivel, si no está física, pero está espiritualmente, y con un ejército, con un ejército tan grande, con el ejército más grande del mundo, que son mis estudiantes, aquellos que quiero y que amo mucho. Así que un recito para la vieja, para la mami, que lo necesita y mucho. Así que bueno, mezclen de cosas, vieron, mezclen todo lo que es familiar, poder estudiar, poder compartir sentimientos, porque de eso se trata. El profe es muy transparente y creo que hoy el profe los necesita a ustedes, como en algún momento el profe pudo dar todo y va a seguir dando todo lo que puede, hoy el profe necesita de ese ejército, de ese ejército de estudiantes para que podamos rezar por la mami y que pueda salir de este mal momento. Le va a ganar la pulseada a este COVID seguramente, seguramente que sí. Bueno, chicos, y en algún momento se las voy a presentar en sociedad para que la puedan conocer. Gente, sin más nada que decirle, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar conmigo, por estar con mi familia, y por escuchar y por ver estas clases de los videos tutoriales. Sin más nada que decirle, nos despedimos hasta la próxima, y ojalá tengamos una muy buena noticia, esperemos que sí. Dale, nos vemos, chau, hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau. Chau.